Hola, buenos días. Perdón, comienza de nuevo, pero habla muy alto. ¿Más alto? Sí. Hola, compañeros. Mi nombre es Rafa. Ya lo sabéis, ya me conocéis. Soy el encargado de mantenimiento de aquí de la Arcada. Jeremy nos ha hecho una propuesta de hacerlos un vídeo y la verdad es que me parece genial. Por mí, tenéis mi permiso para tirarme los globos de agua. Pero os quiero aconsejar una cosa. Este año tendré dos buenos amigos conmigo. ¿Eh? ¿Los conocéis? Se llama Pinky y Winky. Este año, si me votáis a mí que lo podéis hacer, no hay ningún problema. Pero si queréis tener agua caliente, si queréis tener kamikaze, si queréis tener piscina, ¿queréis tener alguna cosa? Aquí estáis. Y si no, oye, lo quitamos y tan amigos, que no hay ningún problema, ¿vale? Venga, gracias.